El evento la verdad es un éxito, no pensábamos que iba a ser tan gratificante la respuesta de nuestros clientes y amigos. Es una jornada difícil, con frío, con viento. Sí, con viento. Esa es una terrible la mañana, pero bueno, gracias a nuestros clientes nos acompañan. Bueno, vemos la gran cantidad de vehículos que ya han convocado y también la gente que ya puede empezar a apreciar todos los productos que hoy se presentan. Está toda la línea de novedades, la patria, todos los productos que hay, el lubricante. Sí, por supuesto, Marga. Nosotros hoy tenemos todo lo que vos decías, la presentación de la línea Stream 82 y 92.30, con la presentación de toda la gama de tractores, pulverizadoras, equipos de forraje, cosechadoras, y sobre todo la dinámica de pulverización, que va a ser hermosa dentro de un rato, con la presencia de más de 400 productores y contratistas que nos visitaron. La verdad que un éxito, sinceramente. Bueno, hay gente que está adentro, disfrutando también parte del catering, porque los atienden muy bien, a todos los que hayan venido a pasar esta jornada aquí en Alfredo Criolani, a los que nos estén escuchando y se quieran acerpar, esto se extiende hasta la tarde, Maxi. Sí, por supuesto. Vamos a estar por lo menos hasta las 16 horas, así que los esperamos. Todos los amigos de la concesionaria, los que todavía no lo son, también los esperamos, porque vamos a estar dichiosos de poder esperarlos y tenerlos aquí para ser de nuestra familia también. Bueno, muy importante que los que lleguen hoy, además, van a tener importante descuento en todo lo que es la línea de repuestos. Sí, por supuesto, Marga, se es muy bien en puntualizarlo. Tenemos un stock de gente preparado para vender repuestos, para asistirlos, con amplios planes de financiación y también con descuentos especiales, depende de la forma de pago, que el cliente de Case se acerque a comprar el repuesto hoy, porque va a tener importantes beneficios. ¿Hasta luego se quedan, Maxi? Mínimo hasta las 16 horas.